La mejor educación, con salida laboral, tu futuro tiene otro destino. Como siempre mucho cariño a la gente, muy contento de estar acá y por décima quinta vez en el Chaco, así que muy contento. Bueno Felipe, llevándonos la época histórica en la que estamos viviendo y considerando esto con historias de la República Argentina, ¿qué visión hay de la actualidad en referencia a lo que venimos trayendo en el camino? Bueno, una realidad preocupante. Creo que hay una preocupación por la situación social, que es muy acuciante, de la que no se toma del todo conciencia, de la problemática en la que estamos viviendo. Y creo que es muy importante empezar a tomar algún tipo de acción para que el gobierno reaccione, frente a la desocupación, al plan económico, a la O, a las pymes, a lo que estamos viviendo, que es realmente muy preocupante. ¿Hay un momento histórico en la República Argentina que se pueda emparejar con esto o comparar con este momento particularmente? No, yo pensaba, por ejemplo, el Rodrigazo, que fue un hecho tremendamente conmocionante. Las tarifas eléctricas y de todos los servicios aumentaron apenas un 160%. Acá sufrimos aumentos hasta el 700%, o sea que no hay mucha comparación. Es el ajuste más feroz que tuvo la Argentina en muchísimos años, sin ninguna duda. Sin la compensación debida, digamos, en lo que tiene que ver con paritarias y otro tipo de cosas. Estamos en las puertas de un nuevo bicentenario de un momento histórico de la República Argentina. Comparado con esos tiempos, considerando las distancias en cuanto a lo que tiene que ver con tecnología y otras cuestiones, ¿cómo se puede leer lo que está pasando hoy? Sí, yo sé que se hace falta compararlo. Yo creo que nada, creo que lo que hay que hacer ahora es tomar conciencia del coraje que se tuvo en 1816 y celebrar el bicentenario como corresponde, ¿no? Ya como celebramos el primer bicentenario del 10, este es un bicentenario muy importante porque estamos cumpliendo 200 años de la independencia, ni más ni menos. ¿Qué pasó con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner? Es muy complejo para analizarlo tan rápido, o sea, son montones de factores. Creo que hay muchos factores, entre los cuales hay muchos errores cometidos por el gobierno anterior que llevaron a la derrota y una campaña mediática muy importante que hizo que el presidente, sin hacer nada, gane las elecciones, ¿no? El punto de vista internacional, la comunicación actual con lo internacional y los cambios que se generaron a partir del cambio de gestión de gobierno, ¿qué futuro merita desde lo que es las conversaciones con otros países? Bueno, primero nada nuevo, nosotros venimos alertando siempre que la Argentina no es una isla y que todo lo que pasa a nivel global repercute en Argentina y lo que estamos viendo es una oleada neoconservadora que se lleva puesto a los gobiernos de la región. Por eso que no hay que verlo argentino como una cuestión estrictamente local, más complejo. En los cambios de gestión, Piña, han pasado muchas cosas, muchos empujes y muchos tires y aflojes entre gobiernos que se van y que llegan. En esta oportunidad el Poder Judicial tiene una especial participación. ¿Esto es bueno que ocurra en la República Argentina? Para nada, el Poder Judicial es un poder oligárquico en la República Argentina que se ha comportado de la misma manera, a lo largo de 200 años, con raras excepciones. Es decir, justamente nos llama la atención de un juez progresista o un juez que actúe en defensa de los intereses populares. Lo común del sector judicial es actuar en defensa de las grandes corporaciones, del machismo, del poder. Así que el Poder Judicial es un poder muy oligárquico y con muchos vínculos con el poder real, digamos.